Hoy estamos en el mundo Oye mi gente Vamos a hacer la pregunta papi Dice así que tres años felices a los cubanos Oye a los cubanos papi Díganle ¿Por qué no ha dejado feliz? 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 ¡Aplausos! ¡Estás conmigo buena! ¡Aplausos! ¡La mulata del cumple! ¡Que cumpla muchísimo más, corazón! ¡Rodeada de tu familia! ¡Sabrosos!